Voy, voy en un tren, sin estación, sentado aquí, sin dirección Voy perdido, buscándote, voy sin razón, sin rumbo Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame Sé que estás ahí, mirándome Sé que tu voz va guiándome Sé que eres tú llamándome Sé que me estoy hundiendo Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, ven y sálvame ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Quiero despertar Te quiero encontrar Sentirte aquí Sentirte aquí Sentirte aquí Sálvame, sálvame, sálvame 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 Sálvame, 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 sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame